Antes de comenzar el programa, quiero felicitar a todas las mujeres hoy 8 de marzo por ser el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por ser mujer, muchísimas gracias por darnos lo que nos dan. Y este programa va dedicado a ustedes, con mucho cariño y con mucho amor. Presentaremos el caso de una mujer quien estaba haciendo ejercicio. Ella abre la puerta y su agresor quiere. Y ella se defiende hasta el último momento, logrando detener ese acto. También hablaremos sobre el caso de la línea de investigación de los norteamericanos, quienes fueron arrebatados de su libertad. Dos de ellos perecieron y dos están vivos. Hablaremos sobre esto, veremos los motivos, el porqué. Y aunado a esto, Estados Unidos quiere politizar el caso, en donde quieren meter a los narcotraficantes como terroristas. Veremos lo que implica esto y qué puede suceder si se logra ese acto ante Estados Unidos, ante México. Pero antes de comenzar el programa, te pido tu poderosísimo like, comparte y comenta. Comparte y comenta y dime qué opinas acerca de esto. También te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis y no te vas a arrepentir. Y si ya lo hiciste, muchísimas, muchísimas gracias. También si no quieres ver el programa en YouTube o estás manejando, te invito a que lo escuches en tu plataforma de podcast favorita. Donde quieras, ahí estamos. Spotify, Amazon Music, donde quiera, ahí nos encuentras. Yo soy Aguayo Camarena y esto es La Verdad Duele. Feliz día, mujer. Les presentaré un caso donde una chica está haciendo ejercicio y de repente le tocan la puerta en su gimnasio. Se viene en un departamento donde en la parte de abajo hay un gimnasio. Y le tocan la puerta y esta chica pues va y abre la puerta. Pero el cuate tiene otras malas intenciones. Chécate. Una chica de 24 años, Nashali Alma, estaba haciendo ejercicio abajo en su edificio. Cuando de repente ella ve que alguien toca la puerta y pues ella, muy educada y cortesmente, va y le abre la puerta a esta persona. Nashali Alma comenta que pues ella hizo todo normal y ya continúa haciendo su ejercicio. Pero empiezo a notar que el fulano empieza a acercarse a lo que ella empieza a asustarse y la reacción que tuvo ella fue de empezar a golpearlo. Vean cómo se mueve para atrás, se mueve para atrás, agarra su celular, la trae llamada 911, corre. Pero el cuate ya, ahora sí, empieza la agresión más fuerte donde la quiere tumbar al suelo, pero ella no se deja. Mira, tan valiente que fue esta chica que dijo ni más palomo y se lo agarró a catorrazos. Y pues el cuate ahorita está en la rica y suculenta carcelita disfrutando de unos dos, tres añitos en la cárcel. Y Nashali Alma tuvo una experiencia que no va a olvidar pero que la fortaleció como mujer y que este caso puede ayudar a muchas mujeres a que se cuiden, se protejan y no confíen en nadie. Esta valiente mujer no se dejó temorizar, no se dejó tocar y eso es lo que todas las mujeres deben de hacer, mi gente porque personas como este inepto piensan que porque son mujeres son débiles y no es así. Les recuerdo que la mujer es más fuerte que el hombre les recuerdo que la mujer es más inteligente que el hombre y eso ya es una realidad y debemos de dejar el machismo a un lado y ahora ser equidad, que haya equidad de géneros. En un momento, regresamos. La verdad duele es un nuevo concepto de información. Atrévete a ser diferente. Donde la información no es una necesidad, es una obligación. Encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito. Integrantes del cárcel del Golfo son los que presumamente Cérice fueron los que arrebataron de la libertad a los cuatro norteamericanos. Pero veamos, veamos qué es lo que nos dice la información. Chécate el dato. En una conferencia de prensa, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana comentaron que, de acuerdo con las investigaciones, ninguno de los estadounidenses identificados como la Tava McG, Shahid Ward, Sindel Brown y Eric James Williams tienen relación con agencias de seguridad o inteligencia de Estados Unidos, como señalaban versiones difundidas en redes sociales. Durante el encuentro de la prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana Rosa Isabel Rodríguez, destacó que las autoridades federales han trabajado muy de mano con las autoridades de Estados Unidos para establecer lo sucedido. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Se presume que estos cuates vinieron a hacerse una operación a México y fueron, este, presuntamente, se equivocaron, se confundieron y los agarraron, los levantaron, se los llevaron y a dos le quitaron la vida y dos están en el hospital en su país siendo atendidos. Y esto, pues, sí es malo, es malo para México, para su política, pero aquí yo digo, cuando le quitaron la vida a dos personas de Oaxaca en Texas, ahí nadie dijo nada, no hubo ni un, este, atención por parte de los noticieros, todos se quedaron calladitos. Pero aquí, Estados Unidos piensa politizar el caso y esto, ¿qué es lo que conlleva? Chécate el dato. El levantón de los cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados, es utilizado de inmediato por voces relativamente marginales en Estados Unidos para amplificar demandas a fin de militarizar aún más la frontera con México y propuestas para utilizar el uso de la fuerza militar estadounidense contra cárteles de droga en el interior de México. El portavoz del Departamento del Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno de su país usará cada herramienta legal para luchar con México contra los cárteles. Estados Unidos no descarta que por ahora la posibilidad de declarar cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas, algo que ha pedido algunos republicanos a lo que se oponen las autoridades de México. Cooperaremos y trabajaremos de forma colaborativa con nuestros socios mexicanos en todos los ámbitos para abordar la inseguridad y el narcotráfico de las amenazas a la seguridad en nuestra frontera, afirmó el portavoz. Price se expresó así después de que este mismo martes fueran hallados invidados de los cuatro estadounidenses secuestrados el viernes pasado en Matamoros en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas una región con fuerte presencia del narcotráfico. ¿Pero qué es lo que va a pasar aquí? Si Estados Unidos decide poner a los narcotraficantes como terroristas aquí lo que va a pasar o puede llegar a suceder es de que Estados Unidos militarice toda su frontera esto y mandar gente elite de los de las militares e ingresarlos a México porque les recuerdo que al poner esto como como terroristas ya tiene la injerencia de poder meterse en México aquí resaltó el presidente Andrés Manuel que esto nada más es una fanfarronería por parte de Estados Unidos porque no puede llegar a meterse a cualquier país no pueden hacer eso entonces aquí si habrá un conflicto de interés y esperemos que no suceda porque pues de lo contrario si estaremos entrando en una serie de este problemáticas consulares de Estados Unidos dentro de México y ahí pues no no va digo porque primero no empiezan ellos por detener las armas que entran a México y si es tanto así su enojo de que hay tantísima gente con el fentanilo en Estados Unidos pues wey empiece con los propios suyos como lo he comentado muchas veces siempre Estados Unidos quiere apuntar el dedo hacia los otros países pero no entiende que cuando él apunta hay tres dedos apuntándolos a ellos mismos pero en fin si llegaste hasta aquí quiero agradecerte por tu tiempo y te invito a que te suscribas a mi canal es gratis y todavía tienes tiempo y si ya lo hiciste muchísimas muchísimas gracias yo soy Egonos Camarena y esto fue la verdad duele hasta luego mi gente y te suscribas